vamos a hablar al Señor y avanzamos con este tiempo agradecemos el descanso Señor agradecemos todo lo que nos has dado hasta aquí y estamos a menos de la mitad del tiempo juntos que esta sesión y todo lo que viene por delante siga implementando nuestra vida siga enriqueciéndonos, desafiándonos hablando a nuestros corazones así que pedimos que bendigas esta sesión de como volver a hacer sonar la trompeta en medio de asociaciones de pastores y hacer una borde de nuestro movimiento a cientos y cientos de más pastores de nuestros países gracias por este tiempo Señor Amén Página 26 Página 26 David envió este documento hace posiblemente unos tres meses quizás y empezamos a a pulirlo a quitarle ponerle anexarle y bueno salió este esta propuesta este documento vamos a tener una sesión de una hora y veinte hemos tenido sesiones de una hora esta va a ser de hora y veinte yo he recibido un poco más de misericordia veinte minutos más de gracia tenemos veinte minutos para leer este documento posible que no todas las líneas las leamos pero vamos a avanzar hasta donde más podamos es nuestro noveno asunto de pastoreo de pastores y asociaciones de pastores es decir pastores e iglesias independientes el grupo objetivo hacia donde apunta esta propuesta este proyecto son líderes de asociaciones como se llama en algunos países con fraternidades como se llama en otros países o consejos de pastores como se llama en otros países ahí tienen un numerito seis que es una anotación al pie de página que dice de aquí en adelante cada vez que hablemos de asociaciones de pastores estamos incluyendo lo mismo con nombres diferentes en países diferentes con fraternidades fraternidades consejos o iglesias evangélicas unidas como creo que es en Bolivia entonces vamos a hablar de asociaciones pero entendemos que puede tener diferente nombre en cada país el propósito de este proyecto propuesta de este punto es motivar y movilizar a pastores y sus cónyuges para experimentar un pastoreo y disipulado en sus vidas que multiplique para otros pastores y para los líderes y miembros de sus iglesias nuevamente el asunto que no quede todo en el pastor sino que el pastor pueda llevar eso a todos los niveles de la iglesia la justificación es decir la razón por la cual queremos intentar llegar a ese círculo llamado confraternidades o asociaciones de pastores esa es la justificación múltiples encuestas informales de pastores indican que en general cerca de 95 subrayo no circule por favor ese 95 es alarmante es un número alto de los pastores no experimentan el cuidado pastoral en sus vidas hace muchos años cuando conocimos el pastor yo fui por primera vez a Bogotá vine a Bogotá David siempre hacía una pregunta la pregunta era levanten la mano de los aquí presentes quienes son bien pastoreados y uno siempre empezaba a ver como la gente se miraba y la conclusión en todo grupo en todo lugar es que muy pocos son bien pastoreados y luego David hacía la segunda pregunta que siempre la hemos hecho ¿quiénes de ustedes pastorean bien? y también eran muy pocas manos que se levantaban cuando se explicaba qué significa ser pastoreados y pastorear bien las manos eran muy muy poquitas y el anhelo es que esa tendencia se revierta cada vez más muchos no experimentan cuidado en sus propias vidas y el caso es mayor entre las esposas de los pastores pocos pastores y cónyuges se reúnen para tener cuidado mutuo apoyo y rendición de cuentas a continuación indicamos varias razones hay seguramente más pero aquí tenemos al menos cuatro número uno Fernando porfa número uno leala bien fuerte falta de convicción divina muchos pastores no tienen una convicción divina de que necesitan ser pastoreados en el 18 entre 16 4 7 8 20 28 1 timoteo 4 16 correcto esa convicción divina es esa es eso que es fuerte en mí por lo menos uno escucha pastores que hablan de la adoración y tienen todos los versículos a flor de pie hay los que hablan de misiones y las misiones brotan los que les gusta la enseñanza la enseñanza los que les gusta matrimonios hablan de matrimonios y tienen convicción divina de esos tópicos que los han marcado a ellos pero muy pocos tienen convicción divina de ser cuidados porque yo fui llamado a pastorear pero en la conciencia colectiva como que no aparece el que yo también necesito ser cuidado o pastoreado número dos a ver ok gracias falta de percepción divina convicción divina perdón percepción sobre la consecuencia de no ser cuidados vuelvo a leer falta de percepción sobre las consecuencias de no ser cuidados los pastores no se dan cuenta de como sus problemas heridas conflictos y dificultades afectan la vida de sus familias sus iglesias y más allá por favor subrayen no se dan cuenta vamos hacia adelante sin darnos cuenta sin percibir número tres batalla espiritual otra razón número cuatro ok seguida con relación a su pacto de los pastores los pastores no perciben que su decisión de ser o no pastoreado mentoreados o reciculados impide a otros pastores caminar en esa situación y moderno sin ejemplo quiere entender el pastoreo por la experiencia del mundo los pastores que a veces se interesan luego desisten la frase aquella como somos nos reproducimos no recibimos cuidado no damos cuidado entonces es una ceguera es una palabra fuerte ceguera que cuando un pastor escucha esto puede ser que le caiga pesada pero en verdad es una ceguera no satanás teme la unidad de pastores saludables hay algunos gigantes espirituales por favor subrayen no circule gigantes espirituales que desaniman a los pastores a formar grupos de pastoreo de pastores o se levantan como grandes obstáculos existen causas para que los pastores se mantengan alejados unos de otros y lejos del cuidado pastoral para sus vidas y ahí hay varios ejemplos que la mayoría de nosotros los hemos conocido cuando hemos visto la introducción a la vida pastoreada verdad uno de las fuertes que en este tiempo hay se llama activismo son los pastores de tu país activistas y nosotros también y saben algo yo escribí aquí en mis notas la gente está viendo los pastores estamos viendo el activismo como éxito ministerial una agenda muy llena es porque soy una persona exitosa y no lo estamos viendo como un gigante espiritual que puede destruir ese entre comillas éxito es un gigante espiritual pero cuando tengo mi agenda llena yo pienso que es que estoy siendo muy bueno muy buen pastor y exitoso muy bien la necesidad entonces es apremiante un número grande y creciente de iglesias son independientes posiblemente pasa en sus ciudades y pasa en sus países en un nuevo garaje debajo de un árbol en un colegio hay una nueva iglesia y uno no sabe de dónde salía o no sabe con quién están conectados hay muchos independientes es decir no denominacionales 10 años atrás el 70% de las iglesias en el mundo eran independientes el número continúa pueden subrayar eso creciendo año tras año y los esfuerzos denominacionales no alcanzarán a la mayoría de los pastores e iglesias muchos ya no están en las grandes organizaciones han ido a salir y están solitos están como ruedas sueltas por eso es una necesidad premiante y en segundo lugar las asociaciones de pastores ahí empieza entonces nuestro asunto en la mayoría de los países la estructura que tiene condiciones de llegar a estos pastores son las asociaciones de pastores o iglesias porque estos que están solitos buscan llegar ahí y conectarse a ver si de pronto tienen un compañerismo si reciben una palabra si se enteran de algunos recursos que hay en la ciudad etcétera entonces muchos solitos están llegando o independientes están llegando a asociaciones de pastores la mayoría ok en muchos países la mayoría de ellas pueden subrayarlo no muestra interés en propuestas sobre el cuidado de pastores muchas de estas asociaciones ¿cuál es su gran énfasis? actividades o coordinación de eventos marchas vigilias conciertos campañas no está mal pero lejos del real propósito que podría ser cuidar a los que cuidan al reban tienden a enfocar entonces actividades para pastores y no al pastor como individuo las asociaciones de pastores en una ciudad normalmente no agrupan ni el 10% de los pastores e iglesias independientes no denominacionales de la ciudad si se da cuenta en la segunda línea de ese párrafo dice que muchos están llegando a las asociaciones pero en la última línea no agrupan ni el 10% pareciera una contradicción es decir sigue habiendo todavía muchas iglesias sueltas un poquito en las asociaciones al menos vamos a llegar a ese poquito si podemos alcanzar a otras sueltas otras independientes pues también llegaremos y número 3 también hay un elemento muy importante por ejemplo en Venezuela hay muchos pastores vivocacionales que les tocó empezar a hacer una actividad diferente para su propio sustento entonces están haciendo otra labor muchos pastores son vivocacionales y no logran participar en proyectos programas o ministerios para pastores porque están atendiendo su propio trabajo en horarios laborales en muchas ciudades y países el número de pastores vivocacionales wow puede ser 50% o más puede variar de país a país pero es bastante alto ese porcentaje está bien fruto de esa necesidad urgente apremiante pues entonces aquí viene una propuesta y nosotros pues no somos los salvadores del mundo pero si podemos ayudar y aportar desde lo que tenemos pues amén vamos a hacer el mejor esfuerzo por llevar adelante nuestro nuestro producto la propuesta hacer un evento online direccionado a líderes y directivos de asociaciones de pastores tocar a esos presidentes o vicepresidentes o 6, 7 que son los directivos especialmente los los más influyentes presidente y vicepresidente la divulgación o mercadeo la convocatoria sería un llamado a los que se preocupan con la salud del pastor podría citarse algunos estudios mostrando las dificultades de paz de los pastores hay buenos estudios con buenas estadísticas el evento podría ser de 3 horas en una mañana de la semana habría la posibilidad de repetir esto un sábado por la mañana con enfoque en los líderes de pastores vivocacionales que no podrían en horarios semanal de la semana entonces la primer propuesta o la propuesta incluye un primer punto que es un evento online y aquí estamos hablando de un evento continental que uno diría wow continental es muy grande mucha gente pero que bueno que haya una voz que pueda llegar a cada país y a todos esos líderes que invitemos de nuestros países entonces de alguna manera eso anima a que digan wow esto no es un asunto para mi ciudad es un asunto que se está trabajando en 15 12 países eso puede sonar atractivo e interesante número 2 comenzar con los países que tienen líderes del DPP convocando a asociaciones de pastores o confraternidades por estado departamentos o provincias según el país y o la asociación nacional de pastores en cada país donde existe porque hay algunas que no tienen una asociación de pastores que no estamos hablando aquí de alianza sino asociaciones que aglutinan estas asociaciones de pastores en este caso podría ser presencial si en algunos lugares se pudiera hacer presencial pero primero un gran evento online continental los primeros que participaríamos seríamos los países aquí presentes tercero aquí en el DPP y en la década de hacer discípulos ya hay algunos que estamos muy ganados al asunto allá aparece mi nombre Venezuela Adriana Sánchez tiene un buen espacio en la asociación de pastores de ministros del evangelio que se llama ADME entonces allá hay un espacio hay un interés muy importante para presentar un proyecto de esta dimensión Alejandro Quintero de Ecuador tiene también un espacio muy importante y ánimo para llevar a cabo esto Daniel de Argentina ok mejor leamos así Daniel de Argentina también tiene mucho interés en avanzar el que no repite ese apellido no le damos cena hoy en Bolivia la posibilidad de trabajar con iglesias unidas que también hay un gran campo ahí de acción en Paraguay también trabajar con la posibilidad de APEP asociación de pastores Pedro evangélicos del Paraguay entonces ellos serían un buen cliente un buen grupo candidato a presentarle nuestra propuesta y yo quiero anexar aquí bueno tuvimos en años pasados a República Dominicana pero queremos nuevamente integrarlos porque también Robert Bueno por asuntos de salud se desconectó un poquito de nosotros pero queremos no perder lo que sembramos ahí durante varias visitas que hicimos ahí al país y retomar porque él tiene un corazón para esto y recientemente hemos empezado un grupo en Cuba ya no ha estado mandando las fotos del grupo que se está haciendo en Cuba y pues se están haciendo pero eventualmente podemos también hacer algo allá aunque en Cuba hay bastantes limitaciones de internet ¿verdad? pero podemos pensar en algo allá esta propuesta podría ser entonces promovida en cada país donde existe la beca de hacer discípulos y el DPP para sondear si hay alguien que quiere ponerse al frente de este proyecto en el país ¿ok? muy bien y aquí tenemos una propuesta de programa inicial es muy anticipado el detalle pero vale la pena porque nos ayuda a pensar que no es nada complejo nos ayuda a creer que es posible y que puede ser de interés o atractivo para los invitados o asistentes a esa posible actividad un bloque de 3 horas con 15 minutos de intérvalo además de una apertura esos detalles pero miren ¿se acuerdan que había cuatro cositas que son la justificación para pensar en eso? eso es lo que queremos presentar si nosotros hacemos ese evento de una vez muchos van a llegar un poquito perdidos ¿qué es esto? ¿quién es este David? ¿este movimiento? pero si en cada ciudad o país empezamos a hacer algunas pequeñas reuniones hablando de estos cuatro puntos de justificación o otros elementos que ayuden a despertar interés conciencia y todos digan uy eso es importante eso ayudaría mucho a mi fraternidad o a mi asociación de pastores cuando lo lancemos ya viene la gente bien enganchada por el asunto entonces hacer como unos premios pequeños grupos pastorales en ciudades y seguro que va a despertar mucho mucho interés ¿qué podríamos presentar entonces en ese programa? estamos hablando aquí de introducción a la vida pastoreada ¿alguien se acuerda de la pregunta número uno de la vida pastoreada de la introducción a la vida pastoreada? ¿cuál era la primera pregunta de las cuatro? ¿por qué los pastores deben ser pastoreados? más o menos es ¿por qué el pastoreo de pastores es tan importante? ¿y cuál era la segunda pregunta? si es tan importante mire donde uno plantea eso los pastores son ay esto es para mí despierta alto interés despierta gran motivación la gente y si cuando van con las esposas las esposas dicen aleluya amén y le dan con el cojo mi amor eso es para ti esas preguntas son fundamentales para responder en esa en ese planteamiento continental de esta propuesta también un tiempo para preguntas y respuestas grupos pequeños aleatorios hay que revisar más el detalle si pueden ser por países si pueden ser por regiones dependiendo obviamente también del número de participantes o registrados eso está todo por madurar pero básicamente ahí está y se puede ampliar con otros recursos del panorama y recursos del DPP hay gente que dice ¿qué más tienes por ahí? no hay otro recurso para... bueno le pasamos toda la el portafolio que hay de DPP con todo lo del discipulado y en segundo lugar hablando pues de esta propuesta de programa inicial ¿cómo una asociación o confraternidad de pastores puede fortalecer la salud de los pastores de sus pastores? primero les dejamos el interés del por qué es tan importante esas dos preguntas o otro recurso y después les decimos ¿a ustedes les gustaría como pastores fortalecer a sus pastores que se reúnen en su fraternidad? ¿cuál va a ser la respuesta? si nos interesa y ahí es donde entramos con todos nuestros recursos allí dice un formato parecido con una presentación que incluya algunos recursos las siete relaciones para un líder que brilla o un recurso parecido para sembrar esa necesidad de la vida saludable y pastoreada incluyendo pasos simples de seguimiento como por ejemplo el inicio de grupos pastorales por sectores de cada ciudad 35 minutos seguido por preguntas y respuestas 15 minutos grupos pequeños de cinco pastores imagínense esto no lo hemos hecho y David ya va adelante hasta ¿cómo vamos a usar el tiempo para que sea un tiempo bien usado que le estamos tomando de tres horas a pastores o líderes de asociaciones de todo el continente entonces no podemos llegar a una reunión continental ¿cómo le va? saludos allá a los de aquí a los de España a los de Bolivia no tenemos que ir rápido porque tenemos solo tres horas con ellos ¿se entiende eso? entonces ya está bien adelantado lo que pudiese llegar a ser la propuesta y obviamente no puede quedarse como un lindo encuentro continental donde digamos qué bonito asociaciones de pastores de muchas ciudades y países del continente sino cómo vamos a cosechar y a continuar eso que estamos iniciando por eso aparece de una vez una posible una propuesta de seguimiento para asegurar que las actividades no mueran por favor subrayen eso para asegurar que las actividades no mueran eso es muy importante necesario un trabajo de seguimiento que requiere de un equipo para poder mantener el resultado de las reuniones sean virtuales o sean presenciales eventualmente muchos que no puedan asistir a esa actividad continental podamos hacer algunas en países y en algunas ciudades hasta presenciales teniendo un formato muy similar ¿qué vamos a requerir? un coordinador del proyecto aquí voy a leer solo los enunciados de esos puntos quizás con algún comentario al final se va a requerir un coordinador del proyecto se va a requerir un equipo coordinador continental para acompañar dar seguimiento para saber cómo estamos avanzando cuál ha sido el resultado y algunos otros asuntos si el equipo coordinador es muy grande pues pudiese ser un equipo ejecutivo tercero etapa 2 dentro del país y la segunda línea aparece la necesidad de construir equipos base ya esa es una etapa donde vamos avanzando y construyendo equipos base en ciudades o en algunos de estas asociaciones 4 un encuentro anual quiero leer eso una vez por año un encuentro presencial o virtual dependiendo si es continental pues podría ser debería ser virtual o si es nacional podrían juntarse en el país todos esos presidentes o los que estén coordinando por esa asociación el trabajo de grupos de pastoreo de pastore y todo el proyecto están avanzando en el proceso según la necesidad para todos los líderes y equipos de las confraternidades o asociaciones que están avanzando en el proceso de la vida pastoreada o saludable de los pastores aprovechando para invitar a nuevos representantes de otras confraternidades o asociaciones y también a pastores e iglesias independientes para ir consolidando un movimiento o una red nacional de pastoreo de pastores y algunas posiblemente ya avanzando en una propuesta mayor con los recursos de discipulado y pastoreo de pastores y quinto pastores vivocacionales para los que no pueden en horario de la semana pensar en este proyecto en cada ciudad en la que se pueda buscar junto con la confraternidad o asociación una iglesia significativa para realizar un sábado un desayuno u otro evento para pastores vivocacionales y sus cónyuges con un programa especial que incluiría un tiempo en grupos pequeños invitarlos a iniciar grupos geográficos u otro criterio una vez por mes ¿están conmigo ahí en ese punto? ok y hay un documento que no está aquí incluido en este manual pero lo tenemos que David lo tiene escrito con David y Gustavo José de Argentina pastoreo de pastores vivocacionales es decir un espacio para aquellos que no tienen todo el tiempo ¿se entiende eso verdad? y hay otros recursos pues recomendados hay unos artículos de David muy interesantes que pueden empezar a generar inquietud en esos candidatos a ser invitados o recursos para estudiar en grupos y demás miren inicialmente yo en muchas conversaciones con David le dije no yo me voy por aquí así te conocí y así me quedo y luego aparece toda la la visión del discipulado y siempre él me ha estado diciendo sinergia la palabra sinergia como las casamos un ejemplo breve para ir cerrando esto en mi propio país en algunos ciudades o municipios lugares que visito cuando llego directo con el tema de discipulado la respuesta es ya en mi organización tenemos discipulado claro ellos están hablando de discipulado de nuevos creyentes nosotros tenemos en mente discipulado de pastores inicialmente que puede bajar a la iglesia entonces por estrategia hablo al menos por mi experiencia pdp puro clásico sigue entrando muy bien mucha aceptación buena demanda pero detrás puede venir todo el paquete de dpp quizás asunto de estrategia si se quiere pero estamos completamente de acuerdo esto no va a ser disociado del dpp va a ser una estrategia de acercamiento captación si se puede usar ese término y está todo el respaldo que viene de atrás no es que voto es solo no 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 esto es un paquete donde está todo un continente con un movimiento no sé si eso ayuda gracias por eso muy bien página 29 gracias por las preguntas todas esas buenas ideas bienvenidas porque como está esto en fase de proyecto podemos incluir algunos detalles que enriquezcan la propuesta ahí en esa página 29 la misma dinámica que está diciendo Dios que pensamientos que puertas sientes que Dios está diciendo que se pueden abrir en esta dirección tres minuticos y hacemos la misma dinámica luego vamos a los grupos como países así como estamos ok tres minutos a los grupos